Se acerca el final, Sofía lo está haciendo a posta porque hay estrategia. ¡Irosala! ¡Andale! Eso es lo que os digo a todos. Y tú ahora vete con la Rosa Pepi y con la Mariachú a hacer vídeos. ¡Corre! ¿Por qué no vienes con otra Jorge aquí? Que te echamos de menos cuando presenta Jorge. ¿Por qué no vienes? ¡Olga! ¡Olga! ¿Por qué no vienes cuando...? ¡Por qué no me han llamado, cariño! ¡No te han llamado! ¡Anda, corre! ¡Anda, anda! Oye, es que... ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que este chico ha venido hoy con una metralleta. Disparando a todos, a calentar a todos. Eso es lo que pasa, que vienen muy esperaditos. Primero has pillado tú, luego yo. Venga, a ver quién es el siguiente, el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? ¡Eres tú! Mira, tú, te lo voy a explicar bien claro, tú eres igual que Sofía. Te vas disparando a todos y luego te haces la víctima. Porque acabas de decir lo mismo. Venga, todos en contra de mí. ¿Qué quieres? Hacerte la víctima igual. Disparas y luego te haces la víctima. Igual que ella, que lo sabéis muy bien. Lo tenéis todo muy bien planeado. Y ya huele, huele de aquí a Honduras. Cacarones de huevo como tú no discuto. Venga. Menos mal que vengo como el yin y el yang, ¿eh? Porque si no, me saldría... Alguien te lo tenía que decir. Haga lo que haga, no nos creemos a Sofía. Hala, Sofía, cariño, yo te creo. Yo sí que te creo. Yo, con que te creas, yo ya está. Porque viéndolo visto aquí, no le interesa creerte, que es muy diferente. Aquí en Plató no interesa creerte, cariño, porque estás muy reventado. No, el cielo está haciendo reventado. Estás muy reventado porque han salido uno detrás de otro. Ahí tienes la primera expulsada, que te sacó la cara Sofía cuando Malta te echó un cara a lo que sucedió a la calle. Si no, ahora mismo estaría ahí. Cuando ganaste el VIP, Sofía, fue la primera que fue a callar a apoyarte. Era una desagradecía. Era una desagradecía. Eso es lo que te pasa en ti. Ahora cuando... La desagradecía, yo te digo esto, con la dada para que no se hiciera contestar. Tú cállate, que no tienes el valor libre, y contando. Anda, Kiko, Kiko, que no tienes lo que tienes que tener. Un momento, un momento, un momento. Que no tienes lo que tienes que tener para venir aquí cuando estás Jorge. Os pido, por favor, ya que a mí me respetáis, Olga, Kiko, no mandes callar. Solo te voy a pedir que no mandes tu callar. Solo te lo voy a pedir. Y con buenas palabras. Con buenas palabras, Kiko. Solo te lo voy a pedir. Y que bajes un poco. Y que, por favor, bajes un poco. Voy a bajar. Exacto. Ahora verás cómo harán Telecinco bajos, pero 15 pisos para abajo. Baja.